Son las 7 de la mañana, 40 minutos y en otras informaciones la representante de la Cámara, Karen Manrique, fue fuerte en un pronunciamiento que hizo allí en el plenario del Congreso de la República con el tema de la reparación a las víctimas. Dijo que se tiene que citar a control político a la directora de la Unidad Nacional de Víctimas debido a que hay muchas quejas, denuncias en todo el territorio colombiano sobre que el proceso de indemnización que también estuvo en Tame, allí se realizó como estilo de este foro con las víctimas allí y allí en Tame se recibieron demasiadas quejas, pero que eso no solo en Arauca, que eso también es en otros departamentos del país. Karen Manrique, representante de la Cámara por el departamento de Arauca. Estuve en el territorio adelantando la audiencia pública. Las víctimas tienen la palabra. Quiero exponer en este escenario las diferentes dificultades, además de las solicitudes que han realizado estas importantes comunidades del departamento de Arauca. Y es un llamado a la unidad de víctimas para que haga una revisión de la atención y seguimiento a los casos de las víctimas del departamento de Arauca. Ellos se sienten solos en el territorio. Ante las dificultades también del orden público que se vive en el departamento, ellos hacen una solicitud. Y es que el departamento de Arauca tengan su propia regional de la unidad de víctimas. Es necesario que se atiendan de primera mano estas solicitudes, debido a que nosotros lastimosamente tenemos un gran número de víctimas. Alrededor de 180 mil víctimas del departamento de Arauca hacen esta petición. Siempre se acercan a la unidad de víctimas, no encuentran respuestas. Le hago un llamado también a la directora nacional, a la doctora Patricia Tobón. Atendamos a las víctimas del departamento de Arauca, que lastimosamente al día de hoy siguen engrosando esos indicadores. La violencia en el territorio no para. Nosotros requerimos que las víctimas del conflicto armado del departamento de Arauca sean tenidas en cuenta. Y aparte de eso, también se les atienda conjuntamente con la SNARIF en el territorio. Ya es hora. Hice un derecho de petición y es el momento y la hora que no dan respuesta para ese acompañamiento idóneo, oportuno, eficaz hacia las víctimas del conflicto armado del departamento de Arauca. 180 mil víctimas de 300 mil habitantes que tiene el departamento de Arauca. Es doloroso cuando hacen manifestaciones que ni siquiera una atención oportuna, una orientación, un proceso pedagógico frente a la ley 1448. Ese es el llamado y hoy le digo a la doctora Tobón, por favor, el departamento de Arauca no aguanta más. no quiere seguir sumando esos indicadores de violencia y además de esto necesitamos atención oportuna y eficaz en el territorio. Bueno, ahí está la representante a la cámara por el departamento de Arauca, Karen Manrique, hablando en plenaria sobre esta situación que se le viene presentando a las víctimas y sobre todo en el departamento de Tame, perdón, en el departamento de Arauca. Es más, también se va a citar a control político a esta directora de la Unidad Nacional de Víctimas debido a que no atiende a las víctimas del departamento.